Habitantes de la comunidad Rabo Duro San Lorenzo del municipio de Salcedo se quejan del sistema de aguas negras, el cual, de acuerdo a sus declaraciones, arrastra a quienes residen en el lugar a vivir dentro de la insalubridad, por lo que exigen a las autoridades resolver la problemática que afecta al sector desde hace más de 10 años. Aquí donde nos encontramos situados recae el 25 o el 30% de las aguas residuales que se producen en la ciudad. Pero como ellos tienen a estas comunidades olvidadas, hundidas, vivían en la miseria, en la podredumbre, en la insalubridad, porque da pena que aquí los niños cuando logran echar una libra producto de estas aguas residuales piden 3 y 4 cuando caen. NTN, Joanny Cordero